Prensa TV, resumen de noticias. Gobierno de Jujuy. www.prensajujuy.gov.ar El gobernador Eduardo Falner inauguró en la ciudad del Carmen el secundario número 53 con especialidad en artes y orientación multimedia y la sala de nivel inicial de la escuela 312, espacios a los que calificó de dignos para los alumnos y docentes. Muy contento estar en el Carmen con estas dos inauguraciones, un jardín de infantes como anexo en la escuela Agua y Energía y ahora este hermoso secundario nuevo. Responde a una demanda de los chicos del Carmen, a una necesidad manifestada por la comunidad educativa, con respaldo obviamente del gobierno nacional que ha permitido el financiamiento de esta obra y ver no solamente a los chicos sino fundamentalmente al personal docente más que satisfecho con las obras que se han encarado, habla claramente de un desafío desde que se está cumpliendo con la política educativa de la Presidenta de la Nación, que esperamos continuar con el próximo gobierno nacional, con la construcción de obra, con igualdad de condiciones a la de la capital federal o del centro de San Salvador de Jujuy. Desde que nació el plan nacional 700 de escuelas, que nosotros creímos y fuimos una de las provincias que más avanzamos a nivel nacional porque confiamos en ese plan que lo lanzó Néstor Kirchner. Hemos superado los 120 establecimientos nuevos, más las refacciones y ampliaciones que se han hecho en otros. De hecho, el jardincito que acabamos de inaugurar tiene un montón de chicos de la zona rural, en igualdad de condiciones a la de la capital federal o del centro de San Salvador de Jujuy. La Joaquín Carrillo, hace falta muy pocos días de obra civil, el equipamiento está en marcha, está viniendo de Buenos Aires porque tiene un equipamiento totalmente nuevo. Incluso hicieron funcionar recién el ascensor que se habilitó ahí para personas con problemas de traslado y demás al segundo piso. La verdad que esto era una maravilla, un viejo sueño, un edificio histórico que merecía ser mantenido con una puesta en valor y con una modernización que la verdad que por lo que he visto está muy linda. Dirección Provincial de Prensa y Difusión.